Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a calcular la distancia entre un plano y un punto. Entonces, en vez de que les dé la fórmula, vamos a prepararla. ¡Uh! Muy bien. Entonces, ¿qué ingredientes necesitamos? Pues un plano y un punto. Muy bien. Comentarios. Si el punto pertenece al plano, pues entonces la distancia es cero. Bueno, ¿sí? Muy bien. Si el punto no pertenece al plano, pues lo que vamos a hacer es seguir la receta paso por paso. Y bueno, nos va a llevar 10 pasos. Va a ser largo porque hice muchos dibujitos, pero es sencillo realmente. Bueno, vamos a empezar por darle coordenadas a nuestro punto P. Entonces, le doy las coordenadas X, P, Y, P y Z, P. Y a mi plano W lo voy a poner con su ecuación en la forma general. Entonces, aquí está. Primer paso. Ubicar el punto P y el plano W. Aquí está. Segundo paso. Trazamos la distancia. Entonces, sabemos que la distancia es el segmento más pequeño que va del punto al plano. También sabemos que va a ser normal al plano. Entonces, aquí está nuestra distancia y estos ángulos son perpendiculares. Tercer paso. Ubicamos un punto Q en el plano. Entonces, cualquier punto en el plano me sirve y yo lo puse aquí. Listo. Paso 4. Trazar el segmento que va de P a Q. Entonces, P es mi punto y Q es el punto que hice en el paso pasado. Y bueno, este lo podemos ver como la diferencia de P y Q. Muy bien. Siguiente paso. Posicionamos al vector N que es normal al plano W en Q. Entonces, yo sé que el vector N, el casado por los coeficientes de la ecuación del plano, es normal. Y lo pongo que inicio aquí en Q. Listo. Paso. Ese fue el paso 5. Paso 6. Paso 6. Definimos theta como el ángulo entre N y P, ok. Aquí tengo N y aquí tengo P menos Q. Entonces, theta es este ángulo de aquí. Listo. Paso 7. Formamos un paralelogramo con D y QP. Ok. Entonces, aquí tengo D y aquí tengo Q, perdón, QP prima. Y lo que voy a hacer es completar este paralelogramo. La cosa es que yo quiero medir esta distancia que es igual a esta, pero por las identidades trigonométricas me va a convenir este de aquí. Paso 8. Calculamos la longitud de D prima. Ok. Entonces, aquí está D prima y me voy a fijar en este triángulo. Y déjenlo más grande. Muy bien. Entonces, yo sé que este ángulo es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque este es un vector perpendicular al plano y este segmento está en el plano. Por lo tanto, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí también es un ángulo recto. Entonces, aquí tengo una hipotenusa. Esta hipotenusa, ¿por quién está dada? Por la norma de P menos Q. Ok. Muy bien. Entonces, ¿quién es mi distancia d? Pues es el coseno de teta multiplicado por la longitud de la hipotenusa. Entonces, D prima, ¿quién va a ser? Vamos a nuestro siguiente paso. D prima es la norma de este segmento, o sea, la norma de P menos Q por el coseno de teta. Muy bien. Por el coseno de teta. Entonces, paso 10. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos en el paso 9. Y ahora lo que voy a hacer es calcular coseno de teta. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues me voy a acordar de las propiedades del producto punto. Entonces, aquí tengo esta propiedad que me sirve para medir el ángulo entre dos vectores. Entonces, aquí yo estoy utilizando estos dos vectores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a despejar coseno de teta. Lo despejo. Listo. Y lo voy a aplicar a mi caso. ¿Quién es U para mí? U es el vector normal. ¿Sí? ¿Quién es V? V es P menos Q. O sea, la hipotenusa de mi triángulo. P menos Q. Muy bien. Entonces, sustituyo en la fórmula. Aquí está la fórmula. Y, pues bueno. Ahora me queda esto. Me queda que el coseno de teta es igual al producto punto de N con el vector P menos Q. Y todo eso entre la norma de N por la norma de P menos Q. Muy bien. Entonces, los voy a sustituir en la fórmula que ya había obtenido. En esta fórmula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora en vez de poner coseno de teta, pues voy a poner lo que vale. Y me queda esto de aquí. Esto es coseno de teta. Ahora, estos son números diferentes de... Es el mismo número. Y es diferente de 0. Lo puedo eliminar. Así que lo eliminó. Que me queda el producto punto de N con P menos Q sobre la norma de N. Muy bien. Entonces, vamos a hacer las cuentas porque, aunque esto ya se ve que ocupa poquito espacio, ¿verdad? Lo podemos simplificar más. Entonces, tenemos la fórmula. Ahora lo que queremos es simplificar esta expresión. Entonces, para nuestro primer paso, lo que hacemos es acordarnos de que el producto punto distribuye sumas. ¿Ok? Entonces, esto es N producto punto con P menos N producto punto con Q. Ahora, me voy a acordar quién es N. N está dado por los coeficientes de la ecuación que define mi plano. Es decir, por un vector normal al plano. Entonces, aquí están A, B y C. Y, bueno, aquí están las coordenadas del punto P y las coordenadas del punto Q. Muy bien. Ahora voy a desarrollar el producto punto. Entonces, yo sé que lo que tengo que hacer es multiplicar coordenada a coordenada y sumar. Entonces, aquí está el primer producto punto. Y este de aquí me da este de aquí. ¿Sí? Y al menos lo dejé aquí afuera. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es fijarme en quién es esto. Ok. Pues resulta que Q, habíamos dicho, era un punto en el plano. Como es un punto en el plano, cumple esta ecuación. ¿Sí? Muy bien. Como cumple esa ecuación, pues, ¿qué es lo que tengo? Que esta parte de aquí. Bueno, si yo quiero despejar D, entonces tendría que esto es igual a menos D. ¿Sí? ¿Y quién es esto de aquí? Pues esto de aquí es justamente esta parte de aquí. Entonces, en vez de escribirlo todo, voy a poner lo que vale, menos D. ¿Sí? Entonces, ahora me queda el producto punto de ¿Quién era este? De N con mi punto D y menos con menos más. Y me queda la D. Listo. Muy bien. Ahora. Ahora. Voy a sustituir lo que obtuve aquí arriba, o sea, lo que acabo de simplificar en la fórmula. Entonces, en vez de esto, voy a poner lo que acabo de obtener. Aquí está. Y me tengo que acordar que estoy definiendo una distancia. No nos gustan las distancias negativas, entonces le vamos a poner valores absolutos a la fórmula. Y pues nada, ya estamos listos. ¿Listo para comer? No, porque esto parece una receta, pero no estamos cocinando nada. Estamos calculando una fórmula. Ahora sí. Después de calcular la fórmula, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, calcula la distancia entre el plano definido por esta ecuación. Aquí está. Y el punto, aquí está el punto. Muy bien. Entonces, voy a empezar por identificar quién es mi vector N. N yo sé que está dado por los coeficientes de la ecuación y que es un vector perpendicular al plano. A es el coeficiente de las X. B es el de las Y. Y aquí no hay letra Y, entonces le toca un 0. Y C es el de las Z. Ahora sí. Entonces le toca menos 3. Muy bien. A este sería mi XP, este sería mi YP y este menos 2 sería mi ZP. Muy bien. Y voy a sustituir en la fórmula. Entonces, A, B, C. Listo. A, XP, YP, ZP. Ah, y la D. Y la D. La D, acuérdense que es el término independiente en la ecuación sobre la norma de N. Entonces, aquí pongo quién es N. Listo. Y vamos a hacer las cuentas. 4 por 1, 4, 0 por menos 9, 0, menos por menos más y 3 por 2, 6, más 7, más 7, ahí está. Y abajo, yo sé que la norma está por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Entonces, aquí está, cuadrados, cuadrados, cuadrados. Listo. Y hacemos las cuentas. ¿Qué nos queda arriba? 4 más 0, 4 más 6, 10, más 7, 17. Con mi dispositivo no hace falta que le ponga el valor absoluto. Y abajo tenemos 4 al cuadrado, 16, menos 3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25. Entonces, tengo 17 sobre raíz de 25. 25 tiene raíz exacta. Entonces, tengo 17 sobre 5. Este número racional ya es una buena respuesta. Y si lo quieren simplificar, pues listo. Les haría 3.4. Bueno, ya vimos la fórmula y un ejemplo. Entonces, aquí les dejo unos ejercicios. 1, 2, 3. Para que se diviertan. Pásenla bonito, chicos.